Ahí está la copa Ah no, justo la sacaron Ya la van a poner de nuevo Allá está la copa Ahí está la copa Yo sigo a la copa Cinco veces está ahí el carbonero, sí señor Eso es lo que cuenta Y vamos por la cesta, sí señor Que no ni no En el 2025 A este cuadro le ganamos 3 a 1 En el campeón del siglo El partido de allá, pero escuchame Lo juegan tres veces más y no nos ganan Ni equivocados Así que Tercero quedó Quedó el carbonero, ahí está Qué payaso Qué payaso El domingo, no se puede creer Teniendo la La tarjeta amarilla y la roja Con los árbitros Y todavía Alonso vicepresidente Es impresentable Es una mafia Felicidad a los campeones Bien de bien Peñarol le ganó 3 a 1 En el campeón del siglo Eso no nos saca a nadie Nadie nos saca a eso Nadie nos saca a eso Mira la pelirroja Pero Y el suplente de Bavi Era un avión ahí justo sobre volanto El suplente de Bavi Botín de oro Es decir que Hay que valorar a Bavi En su Justa medida Se dice hoy porque el cuadro de él fue el que salió campeón de América Entonces tiene que ver Y justo En el cuadro que está hoy fue el que eliminó Bien por ellos Pero Peñarol Ningún problema Haber estado ahí Y vamos a estar el año que viene En el 2025 Con Diego Pero por qué no Y vendrán los jugadores que vendrán Y se irán los que se irán Pero el carbonero Rumba a los 134 A ellos le falta mucho para eso Mucho mucho le faltan estos cuadros Para eso 5 veces campeón Nadie ni se nos arrima Campeón del siglo Decano full uruguayo La alegría va por barrio Vamos arriba mañana Peñarol Vamos arriba Vamos arriba Peñarol Rumbo al 54 Sí señor ¿Por qué no? Con todo respeto Pero por qué no Vamos arriba